Mi entero va a ser el acabose, ahora verán como lo quiero Crucecita, corona, cero flores, pues yo lo que quiero es que lo gocen También en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte Pa' seguir bebiendo y fumando, después que me lleven donde quiera Pero que no falte el terrorista, mi cocina y colina el mar Que estén baby rata, gringo, falo, yankee, niki, jam Sejón con el master Joe, y su con su logibla Miguel Play y Chessy, no la DJ, ya dame el ma' jam Que no se me olvide Jorni, Wisin, Yandel y el super pantyman Noti con estos lititos, también la guanabana Cava, y el sindicato, repirí tempo y mexican Y a lo mejor de la caja yo me levanto y... Hello Mira Eddy, que es lo que hay, cabrón Ego, cabrón, que hace papi Pues papi, recordándote pa' que estoy cerrando hoy el disco A ver cuando vamos a hacer lo de nosotros Cuando tú quieres pa' que es lo que vamos a hacer Tú sabes lo que la gente está esperando, cabrón Cacho, sí, lo que quieren es guerra Pues está bien, pues vamos a hacerlo, tú sabes Pues vamos a destrozarlos de nuevo, que se joda No, de nuevo, asesinarlos de nuevo Dale Está bien, pues chequeamos Boricua es el guay de John Tego Que cojaban con lo que pasó Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante se muestró mi atención Tu Billy had back, tu rico body Hortice Stavis, Zula Flavita, Ina Comanani Una quinta rueda pa' fuera, mucha miratera Pero el gato de ella, alegando y manoteando en la cara mea Con un disco de un tamaño que ni le servía Te expliqué que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo hay bendito sea Dios Este mamá Bushi ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo donde vaya testigo Eres tan atrevido, porque yo soy gatillo Nadie aplaude, martillo dijo Se puso amarillo, gago como Juaniquillo Le dijo a su gata, quédate con mi amigo Solo anterior sin malentendido Yo estoy del sitio con ella porque volví arrepentido A la habitación 4 o 5 del Ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacador de lo vivido, pa'l que nace pa' chivo Si no respeta, tú priétale la maleta No es culpa del dolor, si va que sin miedo Era quien llega, cosa buena El negro calde sin problema No se apene, porque mere Este sandungueo es pa' las mujeres No se altere, ni me fantamee, pa' que se entere Convivo hasta sin papeles Si no te gusta el bellaqueo, no me contiene Datela pa'l carajo y no me suene A los gustos los colores, le canto a los malhechores Y esos pollitos que se viven mis canciones Esos supuestos reales, que no componen Que hoy son maleantes, mañana pueden ser lechones Mi flow le asusta, porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo Sin macarena, la cosa se tranca Ya no hay can danza, llegó el que canta Y de la silla lo levanta, sin hacer trampa Bravo como Arlanza, aquí no escampa Aguanta que llegó granpa Ningún cojo que le ven hablando pendeja Ella no tiene capital a nadie por deba Oye, si quiere nos hacemos jevo Voy a conocer a tu viejo Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego Que te gasto y dano y que la suave el cuello Si te pillas tu mujer va a correr de un viejo No tires la malañejo, que yo tengo el tenis nuevo No odies al negro, di al juego Me hice cerquillo, en la frase pillado a fuego Si me mangas, de jodas se lo niego Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo Me gusta como dulce amarillo Que en la cara se te ve lo que has corrido Es mal segura, hay dos mil pa' tu captura Con armadura, por si estás en mano burla No creo en aborto, mejor te mantengo el bebo No matas los míos, si yo con todo el mundo Hey, hey Te jodió, la calle lo decidió Ustedes gritan y ya va a que se les doy ¿Qué vas a hacer? Y andes con el calderón Con menes un perfecto pa'l micrófono Quítate del frente Si me va a pelar el diente Dale pico abajo, nena, si no, no caliente Yo no tengo tiempo pa' perder, mujer No sé que te quiero, lo hago por joder Oye, hoy, mañana, periódico de ayer Te la tiro adelante pa' que sepa no te voy a querer Yo soy el que cuando niñas te advirtieron no te le acercaras Pero el peligro te llama, te mata la curiosidad Y mi sinceridad te choca Tú no mueves la carota, que se joda Somos los que están... Calderón colaborando con Yagi y Maki Ellos no se buscan Naki Naki Búscame papel y lápiz Que llegó el happy tube y nappy Mira quién está aquí Sonando diferente pa' que tú muevas tu batea Yo soy tu feo y tú eres mi fea Dándote lo que te gusta Si no quieres bellaqueo no te luzcas Mami yo quisiera hacerte un poco de cosas Y tú me dejas Y haga maquitego no juegas Mera, mueve las caderas Métele bellaco, métele sin pena Mami yo quisiera hacerte un poco de cosas Y tú me dejas Y haga maquitego no juegas Mera, mueve las caderas Métele bellaco, métele sin pena Mami yo quisiera hacerte un poco de cosas Y tú me dejas Y haga maquitego no juegas Mera, mueve las caderas Métele bellaco, métele sin pena Mami yo quisiera hacerte un poco de cosas Y tú me dejas Y haga maquitego no juegas Hello, ¿está todo bien? ¿Cómo me levanto? Entonces baila, mujer alante, hombre atrás de espaldita Yo aguantado de tu cinturita, diciendo cosas bonitas en tu oreita Tú sabes que aquí es que tú mueres, es que ayer romana Algo bueno tienes, cala pa' lo que vives, yo no pago billes Si te vas con el negro es posible que ni vives Me dijiste en la pata tuya, ya fue tu gata Está contigo loca pa' paja pa' casa Si yo fuera tú, ese sincero le corto la luz La frente no cuele el celu, órale ma' y no va Me está persiguiendo, palma que me esconda Que se tranquilice, la quise, se enfangó Pero no lo amé Pa' mí que ustedes les apesta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Llegó el suicida, el que lo liquida El que le hace el culo sangre a todo el que le tira Pa' mí que ustedes les apesta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Llegó el suicida, el que lo liquida El que le hace el culo sangre a todo el que le tira Yo me chupase el fripriseo Mucho menos el guasimilleo Y como quiera el estampeo Es la bahía el que los deja leo Es un más moderno que le gustan hasta los viejos Mételes champón que esto es viribira Pa' los pelaguira que viven de la mentira Tengo letras más especiales que topeca Que ya corrió la seca y la meca Se jodió la bicicleta Llegó el paro de grimo Me pueden imitar pero nunca va a ser lo mismo Sin favoritismo bajándole por la goma No te gusta no te lo comas La perseguidora me sobra aceite en mi cantimplora Es la vallarte que no se ahora Dejándola caer con sentimientos violentos Y una santunga que pa' que te cuento Desde que el mundo esperado es que tenía que llegar Es veteran sin ir a Vietnam Tu ética no es mi ética Decide Oye loco lo mío nadie lo escribe Tu ética es de pío pío De pollera pana mío Hasta plato con desafío Se pegó calderón en la vallarte Que le hace el colocado Cuando llegó el de los desordenados Estamos caídos En busca de un par de pirañas Ella se hace veterano en mi campaña Mientras este cobo está pensando en un saraña Tienes al vecino que lo bueno me acompaña Dale chula, dale que es el saldo Con un voltaje A todos los de ellos no lo voy a olvidar Yo no tengo na' que darte Pero si nos vamos aparte Te aseguro que tu pa' quiere quedarte Con el Zulu No es que yo soy un burro Pero voy a dejarte zombie Y no con puto Tira a ver que está llanito No te coge el calladito No me ha dicho que no te pasa ni Tú te crees que tú eres el único Que tiene cupo de bala Tú fronteas pero no ganas A la hora en la verdad te cagas Tu corte se queda gaga Y yo te agujero la cara Ellos tienen pistola pero no la han usado No sé qué carajo esto es tu guía Oye, el turno es del feo Así que tírate zapate En vez de uno son tres De la P se los mare Soy el que tira como la P De la escuela de Vico y de la D.D. A ti se te tranco el golo con el co-colo Tus sueños de grandeza Los escoronos negronos Y esos que están culpándonos Ajorándonos Hablando vaso que apalmigándonos En vez de serte igual que te canta Podría serte igual que te asalta Saco de trampa Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no te creas que te jodas pa' afuera Que en tu escogiera Me pongo necio en la reunidera Yo no tengo culpa de tu fracaso Payaso Déjame por loco y no hagas caso Oye lo que te conviene Llora, llora, nene Este como tú cinco o tres me tienes Tú no pagas mis deudas ni me das plazas Y que de verdad no me das Protagonista de tu fucking crisis Tu mamá y se complica con Calderín Su soldado de brazo De Borinque pa' New York City Toma que suene mamá Bipi El patrón Tengo Calderón Yo no hago presión Ídolo de tu batallón Si fuera mentira ¿Por qué no me tira? Yo le quito y le doy a la gente y la vida No sé si yo cáncer Trator ni háncer Tiene en base Traten de echarme guantes Sanganón Yo no necesito Pon los hago cagarse en el pangalón Son hechos Papi, no te apendejo Chequera Hoy sí que es cierto Que canto hasta de gratis Este mazacote Es de la vallarde nazi Conocido por Tego Te aviso por si no llego Cuando me voy a fuego Yo no juego Ego La gente goza Cuando Calderón destroza Y los orienta Con su lírica pastosa Hecha en el resto Yo en verdad ni me molesto Sigo en la mía Sin tanto corte Sin mucho invento Y lo he logrado Con mi estilo propio socio Discúlpame si te sueno alabacioso Yo no me creo Yo sé que soy el más feo Pero voy a mí Si es cuestión de liriqueo Ponte en algo Que lo mío va pa' largo Soy el que tiene El que sirve sirve El que vale vale Y el que no no vale Tú sabes Tego Calder Las ganas tuyas Canta más que yo Con mi producción loco Te humillo A la puerta del estudio Ponle pestillo Prende la alarma Encontré los pillos Es que por ahí Hay mucho loquillo Que se enfurecen Cuando yo brillo Dicen que tienen Más quiocos Que el luquillo Y no han vendido Ni un cinquillo Con medio pocillo Los acribillo Ando siempre solo Sin corillo Soy sencillo Nunca me guillo A fueguillo Y le paso Tego arrastrillo A tu catana Suéltale cabillo Y saque el dedo Del gatillo Antes que te fundan El bombillo O que te guarden En el castillo Y no me hace falta Si tu quieres Juegate la carta Compro una pistola Hasta un par de marcas Aquí ya te mostro Cocifera Pero mera La calle sabe Que eres un pera Y no me hace falta Si tu quieres Juegate la carta Compro una pistola Hasta un par de marcas Aquí ya te mostro Cocifera Pero mera La calle sabe Que eres un pera En la calle Me costó un poco Estos panas Son las que me hindan Bombes no Callejero Yo ya no Si se me dio Y salí sin un racuño Del titingo Veteran nueve mil campañas Que lo logró Gracias a Dios Y a todos ustedes Que lo que hago Les costó Es en serio Cárcel, cementerio O tiras todo el mundo Al medio De traqueto a sapo Es un cambio inmenso Yo que tú Como que lo pienso Detenidamente Antes que te sientes En la silla de testigo Contra tu gente Witness Protection Identidad no direction You know Pa' que no te den dembow A sus más consecuencias Papo Espero haya guardado O triste será su caso Y en tus zapatos Muchitiempo Mulan Me está cojones Así mismo a lo macho Durático adentro Otro afuera La prisión Es parte de esta novela Pa' que te enteres Pa' mi calle Solo eres Cuando te cojan Lo feo Y no copines No tembleques No zafes Entendiste ahora Nene Mierda Me gusta loco ¿Qué fue? Mierda Me lo controlan ¿Qué? Mierda Me gusta loco ¿Qué fue? Mierda 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 Yo se lo estoy regalando Me echó falta en la tiradera Pa' pegarme Pero si tiraron Ahora tienen que escucharme Baja de viaje No hay más capítulo En tu personaje Y tu Mercedes A borrar tres veces Y a millaje Soy quien quiero ser No tengo nada que perder Tengo lo que hay que tener Y no se va a poder Jueguense conmigo Zúbeme unos tiros Y déjenme vivo Y van a cagarse En los calzoncillos Lo que ya no sirve Con estos lechones Se confunden Son morones Y bocones con cojones No pueden Pero ¿Qué quieren? Si no tienen Están en la misma mierda De este DJ Yeri Yo no fronteo Con lo de otro Alicoco Con estos dos Se apuntaron Otro por poco Tu veteranía Yo la aplasto Mil peor días Sin anomalía Porfía Si no confía Trato a cada cual Con el defecto Que tengo Enseña Tus líricas Pa' mi son leña Así que ¿De qué? ¿Qué estamos hablando aquí? Masacraron mil en sí Pero no Hola ¿Qué tal? No se vayan a desmayar Es que El vuelo mío Lo van a atrasar Tuve que hablar Con San Pedro Y con el bandama Que me dieron chance Que yo me iba a dejar Llevar Malos tiempos Influyen grandemente Lo que escribo Pido Con fe que no me toque El desatino Si me toca lo mío A lo adivino Quiero Muchos bandidas Y muchos tiros Que al son de maelo Despidan mi duelo Porque yo soy negrito bueno Y ando sin miedo Pa' mi la muerte Es una vida vivida Y la vida es una muerte Que viene Conformo con llegar Hasta el 2009 Si se puede La última palabra Usted la tiene Agradezco Agradezco